En este momento tenemos 30 cisternas paradas en lo que es el este, en los bloqueos que se están generando, con un volumen aproximado de casi mil metros cúbicos. Esto es importante que la población conozca de que el abastecimiento por parte de yacimientos está garantizado. Tenemos en la ruta internacional y en el tema de importación casi un total de 321 cisternas que equivalen casi a 11 millones de litros que garantiza este mercado interno dentro de lo que es el departamento de Santa Cruz. Es importante determinar también que a partir de lo que ha sido el decreto 49.10 se ha incrementado lo que han sido los registros también para los pequeños agropecuarios. Esto quiere decir que antes del 12 de abril del decreto había un registro de casi 452 en lo que han sido usuarios, clientes y lo que es el decreto 22.43. Hoy ya estamos bordeando los 3.416 registros. Esto quiere decir que el Estado está dando la garantía en lo que es materia de carburantes, específicamente en el diésel para este sector. No debemos olvidar que Santa Cruz consume casi el 40% de lo que es la demanda de diésel en todo el país, el mismo que está garantizado a la fecha. Estos carburantes que se están llevando con total normalidad en el departamento de Santa Cruz no debería generar ninguna susceptibilidad a la población. Es importante que lo que nosotros estamos manifestando es el normal y continuo abastecimiento para todas las familias de lo que es la ciudad de Santa Cruz y el departamento de las mismas. Es importante también recalcar que algunas susceptibilidades que se puedan generar por parte de la población tienen que ser absorbidas por parte de la NH. Gracias. 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 Gracias.